Madre de soldado becerrilero quien falleció por causas desconocidas, pide al ejército aclarar las causas de su deceso. Bueno, mi hijo es oriundo de Becerril Cesar, él estaba estudiando en el colegio Ángela María Torres Suárez, su secundaria, a la edad de 17 años estaba haciendo el grado 11, desde ahí entonces, faltándole tres meses para terminar su bachiller, decide ingresar a las fuerzas militares a prestar su servicio militar. Bueno, gracias a Dios a mi hijo pues le fue bien, él prestó en el área de distracción Guajira, yo allá lo iba a visitar cada 15 días, faltándole tres meses para prestar su servicio militar, ingresó a soldado profesional, fue cuando fue trasladado a Ipiales Nariño. Bueno, gracias a Dios mi hijo obtuvo muchos logros en el área de salud, también en campos minados, también tuvo un logro que eso no lo obtiene cualquier soldado, fue llevado al Sinaí, para allá demoró un año. Bueno, cuando él regresa de allá pues vino de permiso, pero de ahí retornó nuevamente a Ipiales Nariño, allá hasta el año pasado que le salió el traslado hacia Malambo Atlántico, el batallón Vergara. Bueno, mi hijo ahí, él recibe la noticia de su traslado, él pasó la Navidad con nosotros, tenía que presentarse el 14, el 14 de enero, él se fue para el batallón Vergara, y allá tenía ya 40 días de estar prestando su servicio como soldado profesional. ¿Su hijo presentaba alguna patología, tenía alguna enfermedad de base? Gracias a Dios no, mi hijo siempre fue un muchacho muy sano. Bueno, yo el lunes 11 de marzo, pues hablé normalmente con mi hijo, como todos los días lo hacíamos. Mi hijo estaba bien, no tenía nada. Nos despedimos tipo 8 y media de la noche, le eché la bendición, y como de costumbre es el martes 12 de marzo, pues le di los buenos días. Noté que mi hijo en el momento no me respondió. Como a las 8 y media de la mañana recibo la noticia que mi hijo había fallecido de un infarto. No logro entender que mi hijo de un momento a otro, pues le haya dado un infarto. Siento un inconformismo porque a mi hijo tampoco me le realizaron la necropsia. Yo necesito justicia, yo necesito que a mi hijo me le hagan la necropsia, porque no me siento tranquila, porque no estoy segura de que mi hijo se haya muerto de un infarto. Hasta hoy el ejército no se ha manifestado con nada. Yo tengo una demanda en la fiscalía, estoy esperando repuestas, todavía no me ha llegado nada, estoy esperando repuestas. Con el favor de Dios llegaré hasta las últimas instancias, porque yo lo que quiero es eso. Justicia para yo realizar la exhumación del cadáver de mi hijo para saber de qué murió. ¿En dónde fue sepultado? En Becerrel Cesar, en el cementerio central. Bueno, yo le pido a las fuerzas militares que vean el sosiego de esta madre desesperada por saber la verdad de la muerte de su hijo. Que me ayuden para exhumar su cadáver, que me ayuden, porque yo necesito saber si de verdad mi hijo murió de un infarto. Estoy muy inconforme, no me siento tranquila, no duermo tranquila, porque no estoy conforme de que él se haya sido de un infarto y nada más porque así. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.